Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Photoshop, esta vez vamos a aprender como digitalizar una imagen Algo así, esto me recuerda a los componentes electrónicos Así que, ok, para empezar vamos a asegurarnos de que Vamos a ir a tamaño de imagen, a imagen, tamaño de imagen Y asegurarnos de que la resolución esté a 150 y la altura a 900 Tienen que tener seleccionado este candadito o cadena Para que los linke, para que cuando ponga lo que sea aquí también la anchura cambie Ok, ponemos 900 y damos ok, como ya lo tengo pues no va a cambiar Así que damos ok, vamos aquí al cuadrito que está aquí en la esquina Y damos en convertir en objeto inteligente Queremos una, digo no queremos una nueva capa todavía Vamos a, tenemos que recortar a la persona esta y ponerla en un fondo blanco Así que vamos a, voy a usar la herramienta de selección rápida Y voy a seleccionarla Esto no tiene que estar perfecto así que no se preocupen Si te sales como me salió ahorita, más o menos así Simplemente deja aplastado alt más click Y para que se deseleccione o puedes ir aquí en la esquina Arriba y aquí en restar de la selección Y listo Más o menos así Ok, damos control J para que se copie una nueva capa Y creamos una nueva capa por debajo de esta Y para hacer eso damos control clic La rellenamos con blanco y como blanco está detrás del negro Lo hacemos con control más suprimir Damos clic en la imagen que recortamos Y damos control más C para que se combine con la de abajo Con el fondo blanco Ok, ahora vamos a filtro Pizzelear Mosaico El tamaño de celda lo ponemos a 15 Y damos ok Vamos a filtro Ruido Mediana Y lo ponemos a 5 pixeles El radio 5 Ok Ahora si vamos a filtro Galería de filtros Y seleccionamos Estilizar Bordes resplandecientes Vamos Voy a Ponerlo más chico A ver Para que se pueda ver Creo que Ok Aquí lo tenemos Voy a cambiarlo a Unos 50% Para que se pueda ver completo Aquí yo lo dejé a 1 El brillo de borde a 18% A 18 Bueno no es por ciento Es 18 nada más Y suavizado a 12 Y ya cuando Si quiere esto puede ser Experimentar Así que cuando lo tengas Das ok Y se va a crear el efecto Y esta se mira muy bien La verdad me gusta como se ve Me recuerda a los A las computadoras No se Bueno pues eso Eso es todo en este tutorial Espero que les haya servido Y nos vemos en el próximo No se olviden darle like al video Y suscribirse al canal